La A, el cabello de la lucha Subo los audífonos un poco Un poquito pa' arriba, ahí, ahí, ahí Ok, voy a desahogarme Y voy a hablarlo todo pa' que me calme Porque estoy a punto de montarme Apretar el chambón y aplicar el botón del nitro y presignarme Cerrar los ojos y pensar en mami hasta estrellarme contra un burro Ya no quiero dormirme, te lo juro Si cierro los ojos y veo a la monja del conjuro Dando vueltas, repitiéndome que no está muerta Y que soy el que está en el mundo de ella tocando la puerta Que lo quiera, los he matado hasta con la ronquera Es que la versatilidad y letras tan como que fuera de tu reach Yo les doy speech porque quiero teach De cómo suena el distinto entre medio estos mama beach No tengo ahorro, no me esfuerzo ni me malhumoro Ni les lloro por un colaboro Bobo yo estoy clorro Y ustedes más quemados que la malborro Montándose en temas 20 y de 20 no hacen un corro Muchachos, suelta el Pokémon que si los cacho Los voy a amarrar y dejar a dormir con Anacacho No quería matarlos pero achos Como medio mareada porque el feeling va a 200 grados Y estoy matando al titi no he nombrado Nómbrame a mí que ando abrumado, abrumando descontrolado Juzgando una forma que no han descifrado el enigma No te deje atraer por el vocablo que te va a enredar Y tropezar con algo de lo que hablo Sigan dándoles al agua al diablo Que no verán a Cristo, ni a Pedro, ni a Pastor Pablo Todo solo es un desahogo Que suele lastimar mientras dialogo Y aunque griten y quieran que pare nunca les abrogo Psicólogo loco sin lógica me catalogo Pero hago que todo coja lógica si los ahogo en un vaso Y yo no tengo récord de retraso Pero te vuelves un 8 si te caso Meta lentijeras a los lazos Que no estoy pa' besitos con abrazos Cuando baja el campo y desasoma el brazo Magnito Vieron que no pise la ruina Y que lo que se empieza se termina Llevaba dos meses que no hacía un party Ni en los marquesinas Y de momento un día me levanto Y dos mensajes pina ¡Qué raro! ¿Será que le gustan los apagados? O es que tiene tica y no le importa que sea malgastado Quizás será que anda desorientado O quizás se percató que yo fui lo mejor creado Sí, claro, pues cómo no Dicen que están pegados y que yo no Pero que colmo que se pega todo el que me mencionó Y yo no sé quién fue quien presionó El botón de mus de guerra Pero al Fomeculiá le funcionó Marruecos Tu filosofía se embeleco Y lo que cantas tú en cada temita es lo que yo desfeco Flochéame en el toilet que está seco Y estoy cagando artistas, pestosos y verdis secos Ok, ok, ok Ahora voy a hablarles De cómo yo veo las cosas Si de mi punto de vista Alegua se ve que la consistencia y versatilidad que poseo Me posiciona en una escala de nivel superior a la de todos ustedes Sí, sí, es el Sika A veces me siento a darle cerebro a las cosas Y a pensar que fuera de muchos de estos chamaquitos Que suenan si yo no me hubiera quitado O mejor aún Que hubiera sido de mí si no lo hubiera hecho No hay que intentar cambiar el color de las cosas Si es evidente que no le agrado a varios colegas Quizás será por mi forma de expresarme O quizás será por el exceso de credibilidad en mí mismo Que me obliga a roncarles de forma repugnante Y eso es lo que suele ir a los que no tienen la misma capacidad de hacer música como yo A unos les lastima que nunca los he tratado Ni los trataré jamás en la vida como artistas Y a otros el simple hecho de escucharme hablar con tanta intelectualidad Métame un pie al campo Que las minas están a cualquier coordenada cerca de ustedes Aprendan a reconocer talentos Y aprendan a reconocer que ustedes no son talentosos Y oh Pina, la fórmula se sobrecargó Soy Fórmales que ya no es Pina Records Ahora son los récords de Pina Nosotros somos los más que abarcamos en este género Yo soy la consistencia Porque yo sí que no pienso viral Cuando te vea de frente te llevo al infierno cabrón y te vuelvo a viral ¡Solvuloa! ¡Flawless! Flawless victory